Música Ahora mismo prácticamente en la mesa de operaciones porque está en Barcelona, hoy lo interviene. Evidentemente los primeros días nadie quiere conocer esa mala noticia, ni el futbolista, ni el club, ni el cuerpo técnico, pero desgraciadamente ha sido una decisión importante que lo va a mantener apartado del equipo y de los terrenos de juego seis o ocho meses. Y nada, intentar levantarnos rápido de ese mal trance, buscar, como se está haciendo el club dentro del mercado, alguna posibilidad que equilibre esa posición y a partir de ahí seguir adelante con lo que nos queda, que es mucho, y con muchas jornadas por delante para poder seguir soñando con esas plazas de play-off. ¿Se asuntó algún partido que se diera en la última jornada, en la última jornada de este partido, que ya no ha sido difícil, como el Cádiz, que le atravese? Sí, la verdad es que después de vacaciones, si hemos visto al equipo en casa y fuera, incluso el día del Murcia yo creo que fue demasiado castigo o penalización perder un partido que tenía con 1-0 y con posibilidad de cerrar el partido con el 2-0 como la tuvimos. El equipo creo que se ha equilibrado con la llegada de Wilson, de Guardiola, yo creo que la gente está asimilando ya el trabajo de tantos meses que llevamos, creo que nos mostramos ambiciosos. Estamos en buen momento y venimos de ganar en Cádiz, pero no podemos piar que son muchas las bajas por sanción y por lesión que tenemos que nos hacen no decir ni excusarnos en eso, pero sí que nos hacen no poder elegir en muchas posiciones y tener seguro que inventarnos un lateral derecho y por eso hay que inventarnos un medio centro defensivo porque no hemos quedado sin elementos. Pero sigo creyendo en que a pesar de esto estamos en chance de un equipo como el Inense que viene a ganar al Cartagena, de empatar en Huelva, de ganarlo y poder soñar con jugar una final en Sevilla, que es la siguiente salida, ante otro equipo que ya ganamos aquí en la ida y que está ahí arriba y que podemos alcanzar. Yo creo que el mensaje es ese, pasar primero por el Inense, ganar como sea, intentar hacernos fuerte en casa para poder seguir soñando con esa posible final de la siguiente semana. ¿Qué es lo más complicado de Inense? Bueno, después de cinco años con el mismo entrenador han cambiado, hace cuatro o cinco jornadas, no conocían la victoria hasta el domingo pasado, pero sí que se ha visto en el empate en Huelva, el penúltimo domingo y la victoria en casa, además una victoria sin paliativos, tres-unos al Cartagena, incluso pudiendo golear, de que ya se nota la mano del cambio. Los jugadores cuando ocurre esto pues están todos por la labor y se les hace un equipo peligroso, es el sexto máximo goleador de la categoría, habla bien de su equipo en ataque, quizás el balance defensivo no sea tan bueno, pero históricamente el balompédica inicial es un equipo que incluso ha jugado a playoff creo hace tres o cuatro temporadas, un histórico que siempre ha mirado para arriba, este año está ahí abajo, pero sé que es un rival muy peligroso como casi todos los del grupo cuarto. ¿Y crees que va a tener que limitarse en la de la derecha por la baja indefensa? ¿Cuáles son las opciones que maneja en esa zona? Bueno, hemos manejado varias, cambiar un poco el modelo, la forma, la colocación, hemos probado también con Nico, pero es verdad que con Carmona, es verdad que no tener a Uche por sanción, a Morante por sanción, a Sully, hace que, bueno, con la lesión de Corozo que va a llegar muy justito y lo vamos a meter seguramente en la citación porque puede estar para un rato, porque la lesión muscular del fue fuerte, pero nos hace probar y hemos probado, no voy a dar pista evidentemente al rival, pero quizás tengamos que en dos posiciones meter a jugadores que no son propios, obviamente jugadores de esas posiciones, pero creo que se han adaptado bien los entrenamientos, me preocupa en este partido sobre todo el equilibrio defensivo, las transiciones del Linense, no me preocupa mi equipo en ataque, sé que vamos a tener presencia, sé que vamos a llegar, pero sí me preocupa esa transición ofensiva que tienen ellos, o ese planteamiento táctico que hace que tengamos que estar muy vigilantes cuando perdamos la pelota en línea de medio o cerca de nuestra portería. ¿Tú te dices la baja que tiene la segura de cada partido? Sí, bueno, la segura de Sullymán por lesión, Uche por sanción, Morante también por sanción, Canillas que sigue recuperando su lesión, creo que Corozo va a llegar, como he dicho, creo que va a llegar, si entrenan mañana con normalidad, Jafar, es decir, algunos se me escaparán, Dimitresky por sanción, gracias Javi, porque son tantas las que tenemos acumuladas entre una cosa y otra, pero como solo pienso en los que están, y los que están, creo que están muy mentalizados, y vienen como bien habéis dicho, de una gran victoria, además, sin paliativos, siendo superiores a un gran rival como el Cádiz, creo que vamos a ser suficientes para salvar este escollo del Linense. Gracias.